¿Qué tal caminantes? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo y de hecho no sé qué tan largo será el vídeo no como el anterior gente que casi 40 minutos pero bueno espero que lo hayan disfrutado voy a tratar de ser breve, aunque es que es complicado gente porque cada vez salen más cositas para conversar, para hablarles y pues para que conozcan también un poquito más el juego ¿no? para los nuevos por supuesto bienvenidos a The OZ Survival, es un juego para Android se puede jugar en emulador con Bluestacks y bueno diferentes emuladores que ustedes ya se los voy a dejar en mi página de Facebook de hecho tengo una nota donde está qué emuladores funcionan con The OZ aparte bueno si eres nuevo pues bienvenido al canal, muchas gracias por tu apoyo y pues bueno espero que te gusten los vídeos y a toda la gente pues que está llegando al canal, que está dando like pues muchísimas gracias por supuesto ¿no? bueno ya no me enrollo más gente y miren, ha caducado casa asediada, ojo a este detalle porque si acá tenemos una F, perdemos todo ¿ok? al estar así ustedes pueden ingresar, es decir, por ejemplo si te quedan 10 minutos y de pronto no puedes jugar por X motivos pues puedes ir y dejarlo ahí, no va a desaparecer la casa asediada pero se va a quedar ahí caducado es decir que si entras puedes hacer todo el evento, puedes reclamar todo pero si mueres o si te sales y cambias de mapa pierdes la base, o sea pierdes la zona, el evento ese ¿no? entonces tienen que tener mucho cuidado con eso, yo me voy a arriesgar, he venido así gente bueno arriesgarnos, o sea voy bien diría yo, diría yo que voy bien así que vamos a ver qué cositas me puedo llevar para la base ojo con este detalle, que han puesto una publicación en Facebook y también lo he puesto en mi Instagram y en mi Facebook también traducido al español, sobre la mejora que ha recibido la PPHS legendaria creo que le ha aumentado más el daño, creo yo, o sea la velocidad igual pero el daño es que la vamos a ver regresando ya a la base porque dijeron solamente que era apagar y abrir el juego de nuevo nada más, eso era todo lo que tenían que hacer para poder usar el arma entonces gente pues vamos a entrar y a ver qué tal nos va aquí estamos, y sí, 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 ya estás viendo perfecto, sí, la camiseta esta, ¿por qué Juanjo? estás igual como en el video anterior resulta que ahora está de día, si no es que yo tengo todo cerrado para que el sonido se quede mejor porque no uso micro por ahora y tengo la luz de la lámpara entonces es como si fuera de noche igual, o sea, ahorita yo estoy así, no sé si afuera está de día o de noche ok, porque lo tengo todo cerrado por eso que es igual, ¿y la camiseta por qué? es que resulta que cuando yo duermo, ojo, ojo con intimidad venga, cuando duermo, no duermo con la camiseta porque hace calor entonces pues se queda limpia y no voy a estar en cada video cambiándome de camiseta cada rato no joda, pues, venga, si está limpio lo tengo que usar, ¿no? y ya está amigos, sí, ya está venga ya, vamos acá, recogemos esto no sé si el volumen está bien, a ver, espera un segundo bueno, sí, está bien el volumen, venga esto de acá siempre lo uso como almacén ok, acá estamos listo, nada más nada más, yo creo que voy bien ahí voy a gastar este, la SVD que está ahí gente para, es que ya no tiene reparación entonces lo gasto nada más y bueno, venga ya, se acerca a los bandidos ¿puedes con ellos? por supuesto, cielo, voy a luchar bueno, el guadañero este, ¿no? que en realidad el que lucha soy yo así que viejo, este, te voy a ayudar nada más ¡Ey, no! vamos eso, dale ahí pero siento que me voy a quedar sin casco y sin pantalones que la mayoría de veces que hago video y estoy así, siempre la dejan sin pantalones a esta tipa siempre, siempre gente no sé qué manía déjame en comentarios a ver por qué ¡Oh! terminé gente una misión diaria eso, perfecto fabrica dos mangueras de goma bueno, dos estrellas, ¿eh? lo voy a dejar ahí lo voy a dejar ahí que la manguera de goma no es complicada de hacer venga, tengo la F en SCAR así que esto debería de ser bastante sencillo venga ya, ahí vienen más bandidos perfecto, ahí viene, ahí viene eso venga, una rellenada ahí rápido, 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 antes que vengan los otros viene en Tresa de los que disparan, no son estos ok, viejo, ayúdame no, no, no uff, casi se lo cargan al viejo, ¿eh? o esto, si, lo voy recogiendo yo una vez perfecto vamos acá venga, 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 venga eso, guapo podrido misiones diarias, gente tienen que hacer las misiones diarias si quieren recompensas si quieren recursos háganlas o traten al menos de hacerlo si hay cualquier duda o consulta sobre alguna misión diaria o algo busca mi grupo de Facebook que lo voy a empezar a dejar acá en la descripción del video, ¿sí? es este ahí estamos con el Rey Gato es un proyecto de un futuro clan ok, ese grupo y pues venga, hasta que eviten los clanes vamos a ver, ¿no? cómo se da todo pero ahí tenemos ya a la gentita, ¿no? venga, vamos por acá guapa venga ya como verán, yo uso este para estos eventos uso ropa así miren bastante combinado sencillo de lo que me dan en las misiones y todo eso o sea, no uso gran cosa venga, vamos a usar acá la que se ve nooo pero ¿qué hice? que lo quiero acabar rápido esto y mal idea, gente mal idea no sé qué he hecho acá yo venga miren liándola liándola ahí como debe de ser venga, vamos a usar esta SBD de acá la voy a gastar en este tramo porque este tramo es el que más detesto yo no me gusta para nada esto vamos acá si se muere con un golpe más brutal perfecto ¡ay, no! me vio el tarado este no jodas serio es una broma gente esto venga me lo cargo así o más listo hay que no le sale un golpe crítico listo muérete hey perfecto venga que los dos tienen recompensa creo, eh sí guapísimo guapísimo vamos allá este a ver a ver qué tenemos por acá quiero equipar esta SBD para gastarla de una vez el casco ya se va voy a tener menos esta armadura vamos gente a disfrutar un poquito ahí guau el rango de esta arma es es increíble miren el radar ni se nota en la pantalla o sea, a ver acá acá empieza no hasta acá es miren el minimapa gente hasta ya puedo darle cracks hasta ya es una locura una belleza de arma y ya se acabaron ya ah, pues ya no están aquí ya me los he cargado a todos increíble bueno, vamos a cambiar de arma vamos a ponernos esta de acá chucha, tengo en la nariz carajo no se puede vamos acá una peluja seguro venga vamos, vamos dale, dale eso guapo abrimos esto la caja tenemos que abrir las dos cajas porque ahí nos dan este esa munición para el viejo tengo así tengo allá tengo también gente al gusto por eso han puesto arbustos acá en sitios específicos si se dan cuenta gente miren han puesto uno acá para pegarles golpes críticos a estos que vienen de este lado y han puesto otro arbusto ahí para pegarle golpe crítico a los que se van para allá pégale, pégale le di uff le di gente que puntería cracks vean eso han visto eso gente o sea el tipo se ha desaparecido del del rango de visión y le ha pegado y ha soltado la bala y el tío ya o sea eso es de crack gente no venga ha sido suerte eso ha sido suerte tengo 10 vendas nada más de momento no he necesitado ni una de momento no sé si más adelante voy a necesitar pero bueno por ahora nada por ahora nada así que voy bien por ahora vamos a ver uff se lo ha cargado ah no salió del rango de no jodas tío en serio me lo deja con que desgraciado para dejármelo con esa vida en serio vamos a equipar el arma esta ya se gasta ya perfecto los estoy esperando guapos vengan a ver el radar ahí está uff eso le ha dolido listo viejo venga quedan dos más todavía no sé si acá puedo sí que voltee ahí estás toma el último balazo perfecto adiós arma voy a darle ha sido más ey venga que pasó que pasó que quiere señor quiere golpearme venga está como que de noche acá no porque están las luces prendidas acá del tema este acá está acá está venga nos rellenamos ha sido más se me va el casco no importa listo viene la parte que más me gusta el altar gente acá viene el altar ya venga miren todo sirve para la base vamos vamos por este lado ahora entregamos la misión listo viejo altar acá es este no es que sea difícil sino es que es jodido todo esto porque hay que eliminar a estos primero ok voy a cargarmelo así listo venga usted venga esta si puedo repararla así que no la voy a gastar toda listo venga si puedo pegar golpes críticos lo voy a hacer ok venga acá uff le hace mil nada más listo el viejo se lo carga listo me quemó esos tíos tienen sus este sus armas incendiarias a ver si me lo cargo esto de acá me va a seguir el de atrás que desgraciado venga 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 para acá guapo venga eso venga para acá muy bien ahora si el altar vamos le voy a pegar hasta que venga todas las rondas si es posible vamos ya está yo creo que ya está ¿no? yo creo que ya está que pesado eres y encima se hizo de noche gente no me jodas ah no ahí está ah por fuera es la cuestión vamos viejo ayuda ayuda viejo ayuda 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 viejo listo vinieron si vinieron todos gente uy como los quería miren acá hay que curarnos hay que curarnos y nos ponemos el cóctel molotov amigos ¿para qué? ahorita van a ver vamos a ponernos en modo sigilo vamos a pillar el altar y vamos a lanzarle esto y nos vamos al carajo gente para acá arriba son cuatro cócteles molotov nada más hay que esperar que se regresen ahí están los tarados regresándose no sé que tengo una es mi pelo gente creo que me está fastidiando el ojo pero ya este vayan despidiéndose un poco del pelo este que tengo porque ya muy pronto va a desaparecer no calvo pero venga va a desaparecer que me estresa y en verano con el pelo así es imposible estar imposible vamos 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 por acá eso regresense putillos venga vamos por aquí me gustó mucho que cambien o sea que hayan puesto esa mejora y ahora podemos conseguir este la bueno pps no es h o bueno si es h guión 41 47 creo que es a ver es la legendaria la nueva arma en legendaria pero en su versión poco común en su versión así con aura verde creo que la vamos a poder conseguir a partir del nivel 72 en los cofres del comerciante del almacén creo yo pero con probabilidad es decir no siempre va a salir pero bueno ya está antes era un nivel específico ahora a partir de 72 para arriba o sea que nosotros vamos a tener la oportunidad de detenerla uy que pasó este viene hasta acá arriba entonces eso está bien porque ya nos están dando otra opción más para tenerla puede ser que la busque vamos a intentar gente si vamos al almacén y vamos a buscarla miren ahí se quema ahí se quema uy vengan para acá puntitos 25 parece que la gente está floja hoy día estoy puesto 25 y no he hecho prácticamente nada de eventos y esas cosas vamos a pegarle así listo eso eso señor traje yo el machete para cargarme el altar pero no ha sido necesario se ve tornillo tirafondo bien venga como niño feliz acá estoy con el tornillo tirafondo eso ahora viene la parte guapa la antorcha nuclear amigos ojo con ese tío vamos a beber esto voy a dejar el harapo me llevo esto yo ya voy a empezar a cargar todo acá viene la antorcha nuclear cracks miren voy a equipar ah carajo desapareció el otro ah bueno perfecto entonces me traje dos de estas porque dije de repente me la lía y traje dos así con cero durabilidad ya entonces este va a ser más sencillo para mí ok vamos a darle a estos así rapidito nada más venga viejo está con ácido viejo por favor ese tiene que ser tuyo vamos muy bien viejo así me gusta colabora tío colabora colabora porque supuestamente tu mujer piensa que tú es el que estás este tú eres el que está ahí dándole a los a los enemigos y resulta que pues soy yo el que hace la mayoría del trabajo vamos viejo pon a prueba tu arma al viejo este deberían de darle un arma legendaria no sé el tío es bastante bastante positivo lo que pasa es que su arma es una basura deberían de darle más este una legendaria no sé este antorcha nuclear es la verdad una caca comparación de la emboscada que viene ya un poco más recargado más cabrón acá como que es lento y se da cuenta en la emboscada dice tengo que activar el plus de velocidad y cuando se activa este en la emboscada ya lo vieron en el video anterior corre como el como el diablo gente venga vamos acá no sé si el diablo corre pero bueno ahí está ahí está ahí está venga vamos vamos a ver si no me sacan los no seas payaso tío hey hey no 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 me lo va a matar al viejo se lo cargaron al viejo no joda no por favor los pantalones no no pero el casco ya fue uff gente los pantalones casi eh ahí sale su mujer y ahora pues venga recompensa perfecto y ya tengo uno gente es decir ahora otra casa sería nada más y ya puedo hacer otra emboscada así de rápido así de rápido venga nunca cuando el viejo se muera al final le den a curar ok denle a la mujer y ella lo va a curar y vamos a poder comerciar y todo eso venga intercambiamos chapas que tengo 82 todo gente lo mejor que pueden hacer es intercambiar esto esto es lo que sirve chapa doble de podrido ok estas no jamás usen esto de repente los inicios cambian un par de cofres con esto pero yo recomiendo guardar para que pillen este de acá que ese son cofres pues buenísimos ok buenísimos vamos a cerrar esto cuantos cofres tengo para pedir miren tengo para pedir cuatro bueno solo me deja tres ok pero voy a darle a dos nada más y ya está aunque a ver esto que trae gente lo que pasa es que este también puedo mira tornillo tira a fondo puede ser y el de abajo también tira a fondo si bueno igual no pasa nada gente no pasa nada a ver lo dejamos así dos cofres y ya está eso se queda ahí y pues venga vamos a la base voy a dejar todo y nos vamos para el almacén a ver que tal es este si me sale esa arma de ahí no aquí estamos de nuevo gente es increíble como se como se cierra el juego la verdad no me lo creo yo parece mentira porque es que no sé gente la verdad no sé no sé la verdad tienen que optimizar tienen que hacer un montón de cosas bueno PPSH mejorado venga vamos a equipar esta ok y vamos a guardar esta ah bueno esta ya se puede ir al diablo porque ya le queda poca durabilidad vamos al almacén así rápido nada más que han mejorado esta arma quiero ver porque es que ya reinicié el juego normalmente vamos a ver que tal vamos a ver que tal es que no lo he revisado eh si eh si 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 le han puesto más daño le han puesto más daño porque esto no hacía 160 176 creo yo eh durabilidad aumentada si si gente le han puesto más daño y saben por qué le han puesto más daño porque es que miren la cómo se llama esta m16 ártica acá está miren acá está ¿no? y el daño era ahí o sea creo que la este PPSH hacía 47 no 40 si 130 y algo y 147 o sea era el mismo daño gente lo único que la diferenciaban era que esta tenía más poder de de combate ok 3059 y esto si no lo han cambiado este es 3024 nada más pero el daño y la velocidad es igual ok bueno a ver el daño y la velocidad que es igual que estoy hablando la velocidad es igual pero el daño ya lo aumentaron gente ahora sí ahora sí va a valer la pena esta arma ya van a ver por qué gente voy a preparar un video con eso este de hecho usando ambas ok tanto la M16 como la PPSH voy a hacer una comparación brutal gente pero ya lo van a ver pronto vamos al almacén a ver si tengo suerte porque creo yo que si o sea si en la publicación esa no está traducida mal con el Google troll ese es probable que me que me den aquí en los cofres estos pero es suerte dice vamos a ver pues yo pienso que es así vamos a ver qué tal me da todo esto vamos allá gente me gusta me ha gustado que le hayan incrementado el daño ya es algo al menos claro es que al ser un arma única y ponerla junto con la Ártica o sea es que no vale la pena e incluso con este daño gente o sea no me atrevería a hacer tampoco matar Carnifex o el almacén quizás algunos enemigos pero en plan pelea con vos esta arma no sigue siendo brutal el daño ya está mejor pero nada de vos amigos porque no es para eso que hay esta arma pese al aumento de daño voy a dejar esto acá que ya puedo miren esto que tengo para abrir gente lo abrimos ahora venga por qué no vamos a abrirlo voy a sacar esto y voy a abrir un cofre de estos y tengo que hacer gente almacén porque he dejado mucho almacén mucho he dejado gente veamos este primero uno de estos me voy a quedar sin me voy a quedar sin nada gente acá está ahí ahí lo ven gente miren ppsh41 ahí está puede ser que acá a ver a ver puede ser que acá sí acá también está voy a pillar miren gente vamos primero con este de acá que puede ser acá también a ver no acá no está gente deberían de haberlo puesto acá aunque sea el legendario bueno el legendario está en el otro cofre al menos el normal pero bueno vamos a pillar este voy a pillar uno de estos porque ya voy a empezar a hacer almacén ok venga hacemos uno de estos y voy a recoger de estos ok unos que estoy justo gente wow cuatro me faltan cuatro tengo uno más uff que estoy estoy seco totalmente ojo que si tenías cofres guardados antes de este cambio no va este no te va a salir esa arma vamos a ver ahora si tengo suerte miren gente que bien carajo por eso es bueno siempre pegarse una ducha antes de hacer algo bien acá está que guapa gente wow amigos uff que bien miren esto es que lo mejor no es tanto el daño que haga o el la velocidad gente es igual que esta solo el daño lo más bueno es que este rango 4 gente no vayan es que es imposible comparar legendario con esto pero la velocidad es prácticamente igual iguales son pero miren lo que me gusta a mi es que el diseño que está ahí en la miniatura ok acá acá en la miniatura es el mismo diseño que el cuando lo cuando lo equipa y que bien que ahora nos pueda salir esta arma mira esta pieza de exposición del museo de la gloria militar de Garkov aún funciona puede sor que puede sorprender a tus enemigos con fuego concentrado que bien carajo ahora si pues a ver uff no no creo que hice se me activó el almacén me cago en todo gente no puede ser pero por qué entré por qué tenía que apretar ahí el jodido botón este ya no es que ya se activó una vez entra ya está el contador y voy a tener que hacerlo después de grabar uff que lío que lío gente maldito pelo que se me está metiendo al ojo no joda pero bueno brutal amigos brutal nada que ver nada que ver tengo una thompson porque tengo una thompson y tengo de estas tengo la m16 ártica y tengo la como se llama la ppsh legendaria ok así que viene video o sea vienen paro de videos muy buenos gente estos días probándolas por supuesto y usándolas que carajo para eso están las armas ahora no sé si estas armas van a continuar ok una vez acabe el evento o sea va a haber la probabilidad de obtenerlas igual o desaparecen con todo y evento este de paga espero que no voy a preguntar ok voy a preguntar bien pero espero que no gente miren 23 horas ya jodido vamos a ver vamos a ver si tengo más suerte yo creo que no yo creo que la suerte ha sido una vez y ya está pero vale la pena intentarlo no a ver veamos yo creo que no miren salió eso de ahí salió eso de ahí voy a abrir esto de acá gente a ver ah dos espacios quería abrir eso quería abrir eso tengo voy a dejar armas acá porque es que como voy a estar acá voy a hacerlo esto voy a dejar la escopeta acá y ya está wow gente es increíble a ver veamos es la medicina mira estimulante tengo acá bueno lo dejo acá porque lo voy a usar seguro voy a abrir este de acá a ver caminante negro venga a ver a ver a ver a ver bien 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 una svd verdict brutal y una vintores que la dejo acá por supuesto cauterizador gente que lo voy a equipar me lo llevo a la base yo no uso cauterizador acá voy a dejar esto acá de momento y vamos a abrir el cofre este esquiato y full no creo que me dé para este a ver no necesito dos espacios a ver miren voy a tirar esto gente voy a tirar lo que tengo más en la base vamos a ver si este también lo tiro chaleco como vamos venga lo tiro esta cochinada que no sirve venga ya está ahí tengo espacio cracks venga a ver suerte suerte por ahí otra arma de esas no nada nada amigos que mala suerte bueno ya ya no pasa nada porque igual este a ver acá puede ser o no puede ser no no puede ser un espacio gente uno uno este de armadura ¿no? si armadura yo no reparo de estas así que venga perfecto miren a ver a ver no es la única gente que me ha salido pero bueno miren ahí está pintores y todo eso para venir acá al almacén miren todas estas armas ya las dejo acá y con esto me hago el almacén bueno menos la legendaria esa que me la llevo para la base y me dejo esta de acá y ya está ahora simplemente traigo lo que es una ¿cómo se llama esta cuestión? traigo un ¿cómo se llama esto? una ácida y ya está y bueno caminantes espero que les haya gustado el video miren acá está el arma esta yo creo que a la primera les va a salir una al menos y ya luego es cuestión de suerte ¿ok? porque no siempre sale pero ya ya tienen donde conseguirla y también la legendaria que es acá mismo ¿ok? si no quieres hacer los bunkers pues puedes hacer almacén y ahí pues te puede salir esta en legendaria y ya está normal ¿no? con los otros cofres gente espero que les haya gustado el video muchísimas gracias por el gran apoyo mis redes sociales ya saben y el grupo de facebook de DOZ que tengo está en la descripción del video y también mi Discord oficial por supuesto que están muy bienvenidos ahí la verdad venga están invitados todos ¿no gente? y nada gracias espero que les haya gustado un abrazo para todos y nos vemos en un próximo video hasta luego y nos vemos en un próximo video